Marciano, escucha, urgencias están en lucha. Urgencias y personal, veraneo de peligro. Urgencias y personal, veraneo de peligro. De abrir de forma inminente la obra de ampliación de urgencias del Hospital de San Juan de Alicante sin la dotación necesaria de personal prometido va a suponer una catástrofe. La plantilla actual ya es insuficiente por largas horas de espera. Obliga a que los niños que acuden a urgencias tengan que ser atendidos en la propia planta de hospitalización. Se traduce en una atención deficiente y de riesgo para los niños y para los profesionales. Hasta que la Consellería, que es plenamente conocedora de esta situación, decida adoptar del personal solicitado y que ahora nos niega. Que pone en riesgo la salud de los usuarios de nuestro hospital, que sufrirán las terribles consecuencias. Gracias. Gracias.